Estamos a las puertas de un nuevo medicamento contra el Alzheimer. Pues como lo escucha, después de casi 20 años, la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, otorgó la aprobación al fármaco de Biogen para beneficiar a los pacientes con Alzheimer basándose en resultados que parecían razonablemente probables, aun cuando en sus ensayos clínicos fue cuestionado por falta de pruebas y su inconsistencia. De acuerdo con los reguladores norteamericanos, esta medicina desarrollada por Biogen en alianza con la empresa japonesa Eisaico no revirtió el declive mental, solo lo ralentizó en un estudio. El Aducanumab pretende eliminar los depósitos pecajosos de una proteína llamada beta-amiloide del cerebro de los pacientes en las primeras fases del Alzheimer para evitar sus estragos, entre los que se encuentran la pérdida de memoria y la capacidad de cuidar de uno mismo. Biogen ha calculado que alrededor de 1,5 millones de estadounidenses podrían recibir dicho tratamiento que se comercializará como Aduelm y se administrará en forma de infusión mensual, lo que hace temer los costes para el sistema sanitario. ¿Pero sabe cuánto es el monto que debe invertir un paciente con Alzheimer? Los analistas estiman que podría rondar entre los 30 mil y los 50 mil dólares por un año de tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!